¡Hm! ¡Casodomo! ¡Hm! 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 Es un hombre que vivió antes de Cristo, explicándonos que en las épocas y países desde ese entonces han nacido innumerables héroes y grandes hombres, pero aún así me atrevo a afirmar que el rey Leónidas I de Esparta fue el hombre que recibió sobre su espalda la mayor admiración de la humanidad. Mostrándonos uno de los mejores paneles del episodio, ya que vemos a Leónidas de Espaldas en un escenario completamente espectacular. Pero bueno, ahora sí continuamos con la historia principal de este episodio, ya que se nos dice que en el año 480 a.C. un ejército comenzaba a marchar, mostrando que al parecer tenían elefantes, y de esta forma presentándonos a Jerjes I de Persia a Quemenida, el cuarto rey. Diciéndonos el ejército de 300.000 hombres, considerados los más fuertes del mundo, liderados por el rey Jerjes atacó, ya que la alianza de las ciudades-estado griegas de Esparta y Atenas estaban por ser devoradas. Sin embargo, en Esparta tenían que reaccionar antes de que esto ocurriera, mostrándonos el presbiterio espartano, es decir, una especie de sala de conferencias, en donde finalmente vemos al guardia presbiteriano de Esparta llamado Haggis, el cual básicamente es el que va a estar narrando gran parte de este flashback. De principio observamos como este tipo estornuda, diciendo que al parecer está resfriado, pero aún así finalmente voltea a ver al presbiterio de Esparta, donde está ocurriendo una reunión precisamente para hablar del tema de la invasión de Persia, diciendo al propio Haggis que la reunión está durando demasiado, por lo que esto es completamente aburrido. De esta manera nos dirigimos a la conferencia donde observamos a dos ancianos, diciendo, no está permitido pelear contra Persia, es inaceptable, ahora es el festival de Carneas, si van a la guerra serán castigados por el señor Apolo. Explicándonos que el festival de Carneas es una ceremonia en honor a la gloria de Apolo, durante el festival de Carneas se prohíbe toda acción militar, Apolo que una vez descendió a la tierra se lo dijo a la gente de esta tierra. El oráculo de Apolo se ha transmitido de generación en generación, era un edicto inviolable de los espartanos. A pesar de esto vemos como un tipo explica que deben detener al ejército persa antes de que invada el Peloponeso, diciendo tenemos que atacar ahora ya que será difícil resistir si nos invaden, el pueblo, los espartanos, que nos pasará, que nos harán. Observando precisamente como se nos explica que si el enorme ejército persa atraviesa la península del Peloponeso, sería básicamente una batalla en campo abierto contra un ejército mucho más grande que ellos, por lo que su única oportunidad era retenerlos en ese lugar. De cualquier manera los ancianos siguen completamente necios, diciendo y que, ¿acaso quieres romper el oráculo de los espartanos? Hemos estado guardando durante cientos de años. De esta manera observamos como incluso se empiezan a reír de él, diciéndole no entiendes nada, no sé por qué tienes tanta prisa, otra opinión totalmente inútil, no te preocupes, el festival de carneas terminará en unos días, no pasará nada si peleamos después de eso. A lo que el tipo un poco más desanimado dice, pero entonces podría ser demasiado tarde. De cualquier manera los ancianos continúan diciendo, Esparta es el estado militar más fuerte, ustedes los jóvenes que nunca han conocido la guerra no lo entenderían, no podrían vencernos con unos días de retraso. De esta manera, a pesar de los intentos del tipo, simplemente los ancianos continúan diciendo, lo diré una y otra vez, eso es el oráculo. Siendo esto lo que parecería ser la palabra determinante para terminar la conversación, mientras observamos como el guardia simplemente se queda observando, reclamando un poco de ese vejete y diciendo, Sabías que decisión tomar desde un principio, y no querías escuchar lo que los jóvenes tenían que decir, pero bueno si es un decreto del oráculo, ¿qué se le va a hacer? Simplemente así será, alguien tiene que decidir qué hacer, de esta manera Hagi sigue explicándonos que ahora mirando hacia atrás puede que sea igual que esos viejos, y honestamente también el aura que me rodea. ¿Por qué? Los decretos del oráculo suelen hacerse realidad, ¿verdad? Seguro que los ciudadanos espartanos opinan igual, así son las cosas y no se puede evitar. La presión social, deja de pensarlo tanto, es más fácil y además da miedo contradecir a la mayoría, pero él era el único que pensaba diferente, observando finalmente una increíble aparición, ya que diciendo, jo jo jo, no me hagan reír, un castigo divino, Apolo, un decreto del oráculo, ¿acaso son idiotas? Presentándonos finalmente al rey de Esparta, el mismísimo Leónidas, que afortunadamente en este punto sí tenemos la oportunidad de verlo con su vestimenta espartana. Pero bueno, continuando con la situación, este dice, A un dios que nunca he visto ni conocido, jamás pondría mi vida en sus manos, no lo aceptaré, voy a vencerlo. De esta forma, obviamente todos los ancianos reaccionan a las palabras de Leónidas, diciéndole, ¿acaso piensas faltarle el respeto al consejo sagrado a pesar de que eres un rey? Sin la decisión del consejo, no puedes empezar una guerra. Explicándonos en este punto, que aunque el mando del ejército lo tenía el rey espartano de ese entonces, el derecho a enfrentarse a otras naciones estaba reservado al consejo. De esta forma, uno de los ancianos dice, además, ¿cómo te atreves a hablarle así al señor Apolo? Discúlpate Leónidas. A lo que Leónidas responde, ¿disculparme con quién? No se hace engreído. Mientras observamos cómo se dirige hacia la estatua de Apolo, acercándose rápidamente y dejando a todos completamente impactados. Ya que Leónidas prepara un puñetazo para destruir esta estatua. Mientras que los ancianos simplemente pueden quedarse viendo. Y Leónidas se retira del lugar épicamente, dejando hecho pedazos a Apolo. De esta forma, con sangre en su puño, este menciona, si así es como me castigarán los dioses, entonces iré solo. Todavía tienen alguna queja, despidiéndose de todo el consejo. Obviamente los ancianos intentan detener a Leónidas, pero esto es completamente inútil. A lo que incluso comienzan a decirle, has roto un oráculo que ha existido durante cientos de años. Nadie te seguirá, porque ahora vas en contra de Dios. Tanto quieres luchar, que tan sediento de sangre estás. A lo que Leónidas responde, no quiero luchar. Estoy cansado y no quiero morir. Prefiero beber algo y echarme una siesta. Preguntándole entonces por qué hace esto. A lo que responde, porque ahora es el momento de luchar. Siempre que luchas, luchas con tu propia voluntad. Esto es Esparta. Así es finalmente, Leónidas ha dicho la frase. La verdad es que sin duda alguna, todo esto es espectacular. La presentación de Leónidas y la razón por la que lucha me parecen increíbles. Simplemente porque es el momento de pelear por su nación. No porque un oráculo te lo está pidiendo. Sencillamente impresionante. De esta manera observamos como Haggis, al ver la imponente presencia de Leónidas, simplemente comienza a inspirarse. Sabiendo que este hombre tenía la razón. De esta manera, Haggis nos dice sinceramente, pensé que era una estupidez desafiar al oráculo e ir a la guerra solo. Entonces, ¿por qué yo haría algo así? Diciéndonos Haggis que en ese momento no se reconoció a sí mismo, pero sus piernas se movieron por su cuenta, comenzando a gritar con lágrimas en los ojos, mi señor Leónidas. Mi alma seguía la espalda de ese hombre por sí sola. La verdad es que sinceramente tienes razón. Leónidas era completamente inspirador. De esta manera, mientras Haggis seguía a Leónidas, también se nos dice que sin embargo, Haggis no fue el único que lo siguió. Ya que vemos que un enorme grupo de espartanos le dicen, le acompañaré señor Leónidas, yo también venceré. Por favor, déjenme pelear también. Fascinados por la espalda de aquel hombre, más de 300 se reunieron para seguir a Leónidas, en un escenario completamente espectacular. De esta manera, Leónidas al darse la vuelta les pregunta, que si entienden el significado de esta batalla, a lo que todos están completamente de acuerdo, diciendo, con tu escudo o sobre él, es una lucha de la que no sales vivo. Explicando que siendo honestos, tienen mucho miedo, pero que a final de cuentas, ellos son espartanos. En una escena completamente brutal, de estos 300 espartanos, saludando a Leónidas, por lo que al ver la determinación de sus hombres, Leónidas simplemente da la vuelta, y dice, hagan lo que quieran. De esta manera, se nos dice, que así se negaron al destino, el traidor de Dios, Leónidas y los 300 espartanos, que entraron en combate, en la famosísima batalla de las Termópilas, mientras Leónidas admiraba, el impresionante ejército de Jerjes, diciendo que sin duda, esto era todo un espectáculo. De esta manera, Leónidas lidrando a su grupo, dice a los cobardes, que solo pueden venir con un gran ejército, enseñémosle cómo luchan los espartanos. Quiero decir, no es una persona muy peligrosa, de esta manera, Haggis hace una pausa para decir, 300 hombres enfrentándose contra 300 mil enemigos. Honestamente, en ese momento, me sentí pequeño, pero gracias a ello, por primera vez en mi vida, me sentí vivo. Explicando, arrepentimiento ninguno, creo que ninguno de nosotros lo tuvo, porque el rey, las 300 personas, todos moriríamos en esa batalla. Mostrándonos la impresionante capacidad espartana, a la hora del combate. Diciéndonos ahora, nuestra lucha, toda Grecia se alzó junto a nuestra causa. Hicimos retroceder a los persas, y salvamos el país. Esa fue nuestra victoria. De esta manera, Haggis continúa diciendo, no es impresionante la determinación de Leónidas, evidentemente así es. Mientras observamos, algunos escenarios espectaculares de Leónidas, peleando contra un elefante, sino de alguna algo completamente brutal. De esta forma, se nos dice, que desde atrás, ese honorable hombre herido, esa espalda, se veía supremamente genial. Mostrándonos una escena de Leónidas en batalla, y ahora sí, finalmente, regresando al campo de batalla principal, donde una vez más, podemos ver la espalda de Leónidas. Aunque claramente, ahora vestido como Rambo, pero bueno, ya no me voy a quejar más de la vestimenta. De esta manera, se observa, que Haggis se encuentra en las gradas del Ragnarok, diciendo, sabía que sería genial, vamos, ese es mi señor Leónidas. De esta forma, Leónidas le dice a Apolo, entiendes, tus órdenes sin sentido, se convirtieron en el decreto del oráculo, para los espartanos. En verdad, eres jodidamente molesto, y además, yo detesto que me den órdenes. Sin falla alguna, te haré pagar. Lo pondré de esta forma, ¿ok? A lo que Apolo finalmente responde, diciendo, oye, oye, hacerme pagar, yo fui quien les dijo, no luchen, a pesar de que les di un decreto del oráculo, agradable y pacífico. En este momento, vemos que incluso los ancianos, siguen preocupados, por lo que Apolo pueda decir o pensar. Parece que los ancianos, siguen del lado de Apolo, incluso en estas circunstancias. De esta manera, Apolo continúa diciendo, eres bastante arrogante, en primer lugar, si quieres hablar conmigo, primero debes arrodillarte, ya sabes. Obviamente, este comentario, por parte de Apolo, hace enfurecer a Leonidas, el cual se cansa de hablar, y finalmente se lanza al ataque, diciendo, vaya que agradable coincidencia. Y observamos, como finalmente, el escudo de Leonidas, comienza a cambiar de forma, cosa que también la propia Heir se percata. Mostrándonos, que alrededor del escudo, surgen una serie de cuchillas giratorias, mientras que Leonidas dice, yo también quería ponerte de rodillas. De esta manera, Brújil menciona, que ese escudo es un arma sagrada. Y al poder que reside en él, se le llama la que avanza con la lanza, siendo esta la quinta Valkyria, Heirabor. Y observando como Leonidas lanza un ataque, de esta cuchilla giratoria, en contra de Apolo, la cual parece que sigue atada a su brazo, con una especie de cadena. A pesar del ataque, observamos que Apolo logra reaccionar fácilmente, deteniendo esta enorme cuchilla con sus dos manos. Mientras que Leonidas grita, maldito Dios. Observando como al parecer, una especie de energía fluye desde Leonidas, hacia el arma. Lo cual deja completamente sorprendido a Apolo, ya que ahora vemos como la cuchilla sigue girando, hasta que finalmente logra cortarlo. Mientras Leonidas dice, déjame decirte algo estúpido Dios. Si quieres vivir más tiempo, no te metas con los espartanos. Terminando de esta manera el episodio, y así es al parecer el primero herido en este combate, es el mismísimo Apolo, gracias a la intervención del poder de la Valkyria de Leonidas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este capítulo. La verdad es que el pasado de Leonidas, me pareció sencillamente tremendo. La forma en que plasman el oráculo, y que nadie se atrevía a oponerse, hasta que Leonidas apareció, y convocó a los 300, fue sencillamente perfecta. Por otro lado este capítulo, también nos presenta el poder de la Valkyria de Leonidas, aunque todavía no queda muy en claro. En primera instancia, pareciera que el escudo puede cambiar de forma, cosa que se podría ir modificando a lo largo del combate, y también me llamó la atención, esa energía que ayudó a potenciar el ataque, para que finalmente impactara en Apolo, por lo que puede ser que los ataques, con esta arma sagrada, tengan algún efecto interesante, pero creo que esto ya lo veremos en próximos episodios. Por otro lado parece ser, que también en el próximo capítulo, se nos va a presentar el arma divina de Apolo, lo cual va a poner las cosas un tanto más parejas, y probablemente Leonidas va a empezar a sufrir daño también. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla este combate, por ahora sí que sigo siendo Team Leonidas, pero bueno, ya veremos lo que sucede, me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoSteve, AlcojoGamers, Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!